Nació el 19 de agosto del 86 y tiene 27 años. Tiene un hijo. Del 2004 al 2010 jugó en Danubio. En 2011 pasó por Cerrito y en 2012 por un club de Brasil. En 2012 también ingresó a Cerro y jugó hasta el año pasado, cuando no le renovaron el contrato porque, según argumentaron los dirigentes, volvió a sus viejas costumbres e incluso llegó ebrio a uno de los entrenamientos. La historia de este jugador de fútbol, que tenía todas las condiciones para brillar en importantes ligas, está muy relacionada a incidentes y detenciones policiales. El 22 de mayo del 2006, cuando ya jugaba en Danubio, el jugador fue procesado con prisión por atentado al protagonizar una riña callejera. En un principio la cosa no pasó más allá de algunos insultos. Gongora se fue al baño y cuando salió fue sorprendido por García, que sin media palabras, según la denuncia policial, le partió un vaso en la cara al policía. Eso aprendí. Creo que no lo tenía que haber hecho. En octubre del 2010, nuevamente, Jorge García fue detenido mientras manejaba alcoholizado en la zona de Casavalle. Fue a las 8 de la mañana en San Martín y a París o Sarabia, cercano a la zona conocida como Los Palomares. Se desacató, fue detenido y la justicia lo liberó. En el auto había una bolsita de cocaína que, según declaró el jugador, era para consumo personal. En esta entrevista a BTV, desmintió que era consumidor. Yo he vivido ahí con amigos o no, y sé lo que es la droga, lo que es el alcohol, pero jamás en mi vida he tocado droga. En febrero del 2013, el nombre de García volvió a aparecer en los noticieros, pero no en el segmento deportivo. La madre del entonces jugador de cerro fue asesinada. Le dispararon por la espalda cuando salía, a la una de la madrugada, de un almacén en un pasaje de Casavalle. El comerciante declaró a los detectives que escuchó detonaciones, salió a ver y encontró a Elizabeth herida. Nunca la policía hizo nada. Y creo yo que yo ahora con mi padre y eso nos estamos moviendo para que se embestigue bien y que a mi madre me la respete. En esa misma zona, hacía un mes, habían fallecido dos delincuentes vinculados a la venta de droga. Jorge García seguía viviendo en Casavalle. Yo tengo mi familia, la familia de mi viejo, trato de dar una mano a ellos también. Y creo que sí, como decís vos, ahí hay gente trabajadora y luchadora que quiere salir adelante. Gracias. 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 Gracias.